Hey guys, estamos recorriendo desde Baños al Puyo, a la selva en bicicleta, con toda la tribu, miren, parten, vienen acá, parten, van allá, pero quiero que vean, aquí viene, atrás, bravo, estamos recorriendo todo, así es que los invito, empresarios, ya es hora, empresarios latinos, ya es hora, despertemos y vivamos otro estilo de vida que tú te mereces, veniste a los Estados Unidos a trabajar, a triunfar, no a esclavizarte, es hora de que, esta invitación es para ti, que vengas con nosotros y te acción, ¿sabes qué? No estoy invitando al próximo viaje de Mastermind, sino te estoy invitando a nuestro próximo seminario en Washington DC, en la bella capital de los Estados Unidos, donde hablaremos y te enseñaremos las 7 poderosas fuerzas para el dominio de un negocio y tener éxito, así es que, no te lo pierdas, mira, ya basta, basta de la escritura, es momento de vivir diferente, ¡miren, hola! Así es que, te esperamos, regístrate ahorita mismo, te esperamos, regístrate ahora mismo, aquí abajo. Vamos, 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 ahora sí. Aquí en Baños, allá nos espera el otro grupo, todos estamos contentos en una bicicleta, pasamos por una cascada, la cascada, que se llamaba la cascada, hola, ¿cómo se llamaba la cascada? Hola de nuevo, desde Río Verde, Baños, miren esa agua verde, cristalina, se pueden ver hasta las piedras de los cristalinos que están, y se ve básicamente el agua verde, pero es blanca, transparente, cristalina, y las piedritas son las que son verdes. Esta es la mejor agua pura, que baja desde esa montaña, ustedes ven, ahí está el otro lado, de esa montaña está bajando, esa es agua rica, tienen que venir a disfrutar con nosotros. Bueno, les esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!